Bueno, entonces estábamos que una parte se iba al contado, caja, la otra parte se iba al crédito, clientes, y como es una venta, vamos a poner la cuenta ventas. Y la cuenta de IVA, que es la que siempre tenemos que ver. Bueno, ¿cuánto sería? Existe la información que se vendieron 20 corbatas a $19.80 cada una. Entonces vamos a multiplicar $19.80 por $20. Son $396. Muy bien, $396. Ahora esos $396 lo vamos a dividir dentro de 1.12, ¿verdad? Para determinar nuestro valor neto. Y nos va a dar $353.57. Este sería nuestro valor de ventas, $353.57. Y nuestro valor de IVA, ¿cuánto sería? $1.12. Tendríamos que multiplicar $353.17 por el 12%. ¿Qué? Esto nos va a dar $42. Entonces, $42.43. Exactamente. $42.43. Exacto. Ahora, ¿cómo vamos a determinar cuánto es de caja y cuánto de clientes? Bueno, esta información dice que el 50% lo paga en efectivo y el resto dice el cliente, ¿verdad? Pero aquí está fácil, ¿por qué? $196. Sería $396. Te los voy a poner aquí a la par. $396 por el 50%, ¿verdad? ¿Cuánto es? $198. Muy bien. $198. Entonces, $198 vamos a recibir en efectivo y $198 va a ser deuda del cliente, ¿verdad? Y, pues, solamente sumamos. Recuérdense que tenemos que poner siempre la descripción, ¿verdad? Pero aquí para agilizarlo un poquito, no le estamos poniendo descripción, pero ustedes, por favor, si lo hacen en casa. Te enseño una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué el de ventas de $353.57 va en la otra columna? Porque es un ingreso y los ingresos van en el AVE. ¿Se recuerdan el cuadrito que se dice la semana pasada? ¿Qué cuentas iban en el DEVE y qué cuentas iban en el AVE? Los ingresos siempre van en el AVE. Gracias, señor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Si no tenemos, nos vamos. Dice, la información del 4, el día de hoy nos cobran $1,100 por concepto de renta de local y lo cancelamos en efectivo. ¿Qué cuentas creen ustedes que van a ser las que vamos a trabajar aquí en esta información? Gracias. Bueno, pues no me están respondiendo. A ver, les voy a preguntar directo. A ver, Hugo. Señor, ¿puede ser cuentas por pagar? ¿Cuentas por pagar? No. Dice, alquileres, alquileres. Muy bien. Esa es nuestra cuenta. Porque estamos pagando efectivamente alquileres, ¿verdad? Entonces, así se va a llamar nuestra cuenta, alquileres. Recuérdense que como es un gasto, le tenemos que sacar su cuenta de IVA, ¿verdad? Y dice que lo vamos a cancelar en efectivo. Entonces, vamos a utilizar nuestra cuenta de caja. ¿De cuánto es lo que vamos a cancelar? En $1,100. $1,100 es nuestro valor del alquiler. Y lo único que vamos a hacer aquí es nuestro valor de alquiler, dividirlo dentro de 1.12 para que nos dé nuestro valor alquiler. Ahí le va a dar 982.14. Muy bien, gracias. 982.14, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que multiplicar por el 12% para que nos dé nuestro IVA. Nos va a dar 17.86. Gracias. Eso. Bueno, vamos a colocar en nuestra cantidad de alquileres nuestro valor neto, ¿verdad? Sin IVA. Y la cantidad que nos dio de 117.86, pues este es nuestro valor de IVA. Y de esta forma nos quedaría nuestra partida número 4 con la información que estamos teniendo en nuestra guía. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda, chicos? No, señor, ahí estamos bien. A ver. Entonces, nos vamos a la información de número 5. ¿Qué dice? Se compra un escritorio por mil quetzales y una silla por 500. Se cancela con cheque número 5 del Banco Industrial. A ver, ¿cómo creen ustedes que nos quedaría esta cuenta? O esta partida, perdón. ¿Qué cuentas vamos a... ¿Perdón? ¿Compras? Fíjese que compras es cuando compramos la mercadería que nos dedicamos a vender. ¿Mobiliario? Mobiliario, muy bien. Mobiliario y equipo. Ese tendría que ser nuestra cuenta. Mobiliario. Y equipo. ¿Qué otra cuenta nos involucra? ¿Qué otra cuenta nos involucra? Banco. Banco. Muy bien. Nos falta una cuentecita por ahí. Pero sí es efectivamente... Ay, perdón. El banco... Banco Industrial, ¿verdad? Sí. Banco Industrial. Nos falta una cuenta. ¿Cuál será? ¿Señor la cuenta de compra? No, 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 no. Señor, el IVA. El IVA, muy bien. Sí, tienen razón. Es el IVA. Esa es nuestra cuenta. Vamos a poner IVA. Ok. Dice que es un escritorio por mil quetzales y una CIA por 500. Entonces, la suma de los dos sería, pues, 1500, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a colocar en nuestra cuenta de mobiliario de equipo? Los 1500 los vamos a poner de una vez aquí porque el banco paga 1500, ¿verdad? ¿Cuánto es 1500 dividido 1.12? Esa es nuestra cantidad neta y lo vamos a colocar en nuestra cuenta de mobiliario y equipo. Ahora, multiplicamos para determinar nuestro IVA. ¿Qué sería? 160.71. Perfecto, gracias. 160.71. Y nos queda de esta forma nuestra partida, ¿verdad? Ya solo sumamos para verificar, pues, que nuestras cuentas estén bien. Y tenemos aquí 1500. ¿Tenemos alguna duda con la partida número 5? Si no, procedemos con la partida número 6. ¿Qué dice nuestra información del numeral 6? Dice, se compra una computadora por 5,500, se adeuda 3,000 y el resto se paga en efectivo. ¿Qué cuentas vamos a utilizar? Equipo de cómputo. Perfecto, muy bien. Así es, equipo de cómputo. ¿Qué otra cuenta? Acredor. Acredor. A ver, se compra, el resto se paga en efectivo, se adeuda 3,000 y el resto se paga en efectivo. Acredores. Aquí puede ser acreedores o puede ser cuentas por pagar. Cualquiera de las dos estaría bien. Yo le voy a poner los dos aquí para que les quede a ustedes de referencia, que puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Y hay una parte que se paga en efectivo, ¿verdad? Entonces, también vamos a utilizar la cuenta de caja. Dice que de los 5,500 se adeudan 3,000. Entonces, nuestros acreedores o nuestras cuentas por pagar van a ser por 3,000 quetzales, ¿verdad? El resto se paga en efectivo. Si la computadora nos cuesta 5,500 y vamos a deber 3,000, ¿cuánto vamos a pagar en efectivo? 2,500. Perfecto, 2,500. Ahora, vamos a sacar nuestros valores a colocar en el equipo de cómputo. Aquí nos hizo falta que tenemos el IVA. Recuérdense que el IVA es una cantidad que va dentro del precio y la tenemos que ir determinando en todas nuestras transacciones, ¿verdad? Entonces, 5,500 dividido 1.12 nos da... 4,910.71 Muy bien, 4,910.71 Vamos a colocar de una vez en esta parte ¿Y cuánto va a ser de IVA? 5,589.29 5,29 me dijo, ¿verdad? Sí Perfecto Entonces, de IVA es 5,89.29 Tenemos nuestra partida y pues solamente sumamos ¿Cuánto nos va a dar? 5,500 Perfecto Perfecto ¿Alguna duda con esta partida? No, señor Muy bien Entonces, nos vamos a la información de el numeral 7 que dice que se compra un vehículo para repartir mercadería valorado en 40,000 con cheque número 10 del Banco Industrial ¿Qué cuentas nos involucra la información del 7? Vehículos 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 Muy bien Vehículos ¿Qué otra? IVA Perfecto IVA ¿Qué otra? Bancos 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 Muy bien ¿Por qué? Vamos a pagar con el banco Aquí todo se paga, ¿verdad? Cierto Entonces En banco industrial Vamos a poner los 40,000 porque es el valor completo Y vamos a determinar nuestro valor neto Es 35,714.29 Muy bien 35,714.29 Y la vamos a colocar de una vez como nuestro valor en vehículos Y nuestro IVA sería 4,285.71 Muy bien Para los que no estén copiando o no les dé tiempo este archivo se los voy a subir en la misma guía número 2 cuando terminemos para que ustedes sepan de dónde están saliendo nuestras cantidades Perdone IVA me dijo 4,285.71 4,285.71 ¿Verdad? Sí Perfecto Entonces esto sería cómo queda de esta forma nuestra partida de compra de vehículos ¿Alguna duda aquí? ¿No? No señor Muy bien Si no tenemos dudas pasamos a la información de numeral 8 Dice que se vende mercaderías al crédito por 30,000 ¿Qué cuentas creen ustedes que son las que nos vamos a ver afectadas en este momento? Señor proveedor Proveedores Sí proveedores muy bien Ah no 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 es proveedores perdone no es proveedores porque es la 8 ¿verdad? es que me estaba confundiendo número 8 es no es proveedores porque proveedores es cuando nosotros debemos por mercaderías pero aquí nosotros estamos vendiendo Señor es venta ventas ventas ¿Qué otra cuenta? IVA IVA muy bien ¿Qué otra cuenta? ¿Qué otra cuenta? Vamos a trabajar clientes no como dijo perdone no lo entendí si es clientes clientes exacto porque son ventas al crédito ¿verdad? Sí entonces vamos a trabajar clientes ¿Cuánto fue lo que vendimos? 30 mil quetzales ¿verdad? y los 30 mil son al crédito entonces le colocamos a nuestros clientes la cantidad de 30 mil quetzales ¿cuánto vamos a colocar en ventas? ¿cuánto? 26 mil 785 punto setenta y uno ah perdón es de este lado 26 mil 785 punto setenta y uno muy bien ¿y en IVA? 3 mil 2214 2214 2214 punto 29 perfecto muy bien y nos queda de esta forma ¿verdad? sumamos y nos tiene que dar la misma cantidad estamos con la información número 8 tenemos alguna duda aquí con esta si no pasamos a la información del numeral 9 ¿qué dice la información del número 9? dice se compra mercadería al contado por 5 mil y al crédito por 45 mil quetzales ¿qué cuentas creen ustedes que son las que vamos a tener que utilizar? compra compras ajá acreedor proveedores sí porque acreedores cuando nosotros nos deben no nosotros debemos por cualquier otro concepto menos que por mercaderías debemos por efectivo entonces si sería proveedores IVA el IVA muy bien no nos tenemos que olvidar del famoso IVA ¿qué otra? cuentas por pagar y ya tenemos los proveedores dice que compras una parte es al contado entonces vamos a utilizar caja ¿cuánto es al contado? 5 mil al contado y 45 mil al crédito eso se lo colocamos de una vez porque eso lo tenemos que pagar completo no importando cuánto es de IVA ahora a ver cuánto es de compras recuerden que entonces para sacar ya esta cantidad de compras ya sumamos tanto nuestras compras al crédito como nuestras compras al contado ¿verdad? son 50 mil exacto ya nuestra cantidad sería 50 mil ¿y cuánto va a ser nuestra cantidad neta? 44 mil 600 4 mil 642.86 sí ¿verdad? sí señor ¿y de IVA? 5 mil 357.14 perfecto veamos subamos y exactamente 50 mil siento que ya se les está haciendo más fácil ¿verdad? o me equivoco un poco señor solo que lo que me confunde a mí es proveedor y acreedor a usted le confunde proveedor y acreedor recuérdese que hace 8 días trabajamos que proveedores van a hacer lo que nosotros debemos por mercadería y acreedores es lo que nosotros debemos por efectivo por préstamos en efectivo eso yo les pedí hace 8 días que lo apuntara yo se los coloqué en el pizarrón y se los pedí que lo apuntaran para que ustedes lo tengan como que más fresquito ahí y si no lo tienen pues ahí sí que anótelo por favor por favor porque esto le va a servir mucho ¿verdad? bueno nos vamos a la información del numeral 10 se compra papelería y útiles de oficina por la cantidad de 1500 ¿qué cuentas vamos a utilizar? no sería compras o papelería y útiles muy bien papelería y útiles ¿qué otras cuentas? IVA y caja IVA y caja cada vez que no nos digan cómo pagamos ustedes asumen que es en efectivo y me lo ponen acá ¿ok? y dice que fue por 1500 ¿verdad? entonces ¿cuánto sería de papelería? 1339.29 perfecto ahí punto 29 ¿y de IVA? 160.71 muy bien y ahí estamos está fácil ¿verdad? han estado leyendo sus catálogos de cuentas eso les va a ayudar un montón sí perfecto perfecto ¿alguna duda con la información de la número 10? no señor no muy bien entonces pasamos a la información número 11 el cliente Juan Juan Pérez nos cancela su deuda por 13.500 ¿qué cuentas consideran ustedes que son las que se involucra en este numeral? ¿podría ser deudor señor? ¿perdó? ¿podría ser deudor? podría ser deudor pero aquí nos está diciendo claro que es un cliente o sea que nos debe por mercaderías porque si no no fuera nuestro cliente entonces aquí no la está diciendo ¿verdad? clientes por ¿cuánto nos pagó? 13.500 ¿verdad? ¿qué otra cuenta tendríamos aquí? IVA aquí hay una cuestión vamos a pagar y a cobrar IVA en el momento que se realice la transacción ya compras o ventas ya sean compras de mercaderías o compra de mobiliario o compra de papelería en ese momento pagamos el IVA ya después o sea ahí en ese momento se registra el IVA ya después cuando sólo pagamos o abonamos a nuestras cuentas tanto de proveedores como de acreedores o nos abonan los clientes o nos abonan nuestros deudores en ese momento ya no se toca el IVA porque cuando ustedes recuerdan en este caso por ejemplo de la información 9 aquí estamos registrando el IVA de los 50.000 quetzales que se compraron independientemente se haya pagado o no verdad nosotros aquí tenemos la obligación de registrar nuestro IVA del total no registramos el IVA sólo de lo que pagamos en efectivo entonces cuando nos abonan los clientes o nosotros abonamos a nuestros proveedores o a nuestros acreedores por alguna deuda ya no tocamos la cuenta de IVA por favor sólo cuando hacemos el gasto de lo contrario no tocamos nuestra cuenta de IVA entonces sí una cuenta de caja y la cuenta de caja porque vamos a pagar verdad vamos a ver la 11 el cliente nos pagó o sea que quién va a recibir nuestra caja nuestra caja va a recibir la cantidad completa 13.500 y nuestra cuenta de clientes la vamos a rebajar por la misma cantidad 13.500 en este caso estamos colocando nuestra cuenta de clientes en el haber por qué nuestro cliente nos está abonando o nos está cancelando su cuenta nosotros teníamos un derecho de cobrar esa cuenta pero él ya no lo pagó entonces ahí vamos a cancelar nuestra cuenta de clientes y nos pagó en efectivo entonces nuestra caja es la que se está con la cantidad en el debe tienen alguna duda con esta partida no señor muy bien si quedó claro por qué no utilizamos la cuenta de IVA si señor quedó claro perfecto para todos los demás supongo que no participa señor podría volver a repetir por favor cuál de cuál de todos perdón este lo de IVA lo del IVA porque no iba allí ah bueno el IVA lo vamos a registrar cuando se dé la transacción cuando en el momento que se compra ya sea al crédito o al contado en ese momento vamos a registrar nuestro IVA por la compra independientemente paguemos o no al contado o independientemente nos paguen o no al contado si vamos a registrar siempre nuestro IVA completo por eso les ponía el ejemplo de la información de la número 9 que aquí una parte fue en efectivo y otra parte fue al crédito pero si usted se da cuenta aquí nosotros registramos el IVA de los 50.000 quetzales sí pero independientemente 5.000 en caja 5.000 en efectivo y 45.000 que nos quedaron pendientes o que quedamos pendientes nosotros registramos como IVA el total de la compra entonces cuando nosotros paguemos ya no vamos a tener necesidad de involucrar la cuenta IVA porque en su momento se registró en el momento que se hizo la transacción no sé si ahí les quedó ahora muy bien tenemos un minuto no sé si tenemos alguna duda como para resolver en este tiempo no señor de mi parte no hay ninguna duda muy bien que dicen los demás solo nos faltan dos partidas yo se las voy a agregar de todos modos en caso se cortara la señal y les envío este documento de una vez que si hasta a la misma guía verdad ahí donde está la guía dos en ese mismo se los voy a colocar señor la tarea es para para el otro sábado para el otro sábado antes de las dos de la tarde así como presentaron la anterior entonces antes de la clase tenemos que subir la tarea exacto antes de que subimos antes de que empecemos la clase subimos la tarea ¿alguien más? ¿alguna otra duda? si no pues les despido de una vez de ustedes los veo la próxima semana tenemos con ustedes el primer periodo entonces trabajaríamos igualmente como ya solo vamos a revisar las partidas si ustedes tienen alguna no